Está claro que se cierra el libro de pases, si estos tipos o estas personas no firman la rescisión, yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera. De acuerdo, con la carrera no van a terminar, eso sí se lo digo. Paolo Guerrero está en el ojo de la tormenta y culpó a los Acuña de entorpecer su liberación de la César Vallejo. Buena, 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 bien, bien. Yo le voy a tener que poner punto final a mi carrera, va a ser gracias a estos señores, a estas personas. Además, les advirtió que podría dejar el fútbol profesional si no lo liberan antes del 26 de febrero. Los mismos peruanos nos envidiamos, debemos amarnos entre nosotros todos. Doña Petro Nila González, la popular Doña Petra y madre de Paolo, salió a defender a su hijo con mucha indignación. Doña Petra fue clara al afirmar que su hijo no dejará el fútbol profesional ya que ella no lo va a permitir. De acuerdo, con la carrera de su hijo no van a terminar. El señor Acuña es político y no quedará que una selección vaya a un mundial. Dijo, tiene que jugar por la selección. Además, dejó entrever que los peruanos son envidiosos ya que no quieren ver a Paolo feliz y en un mundial de fútbol. Por otro lado, Doña Petra confirmó que la policía le dio facilidades para que puedan cuidarla y brindarle protección tras los mensajes intimidantes que recibió. Además, los delincuentes estarían pidiendo una suma de siete cifras para dejarlos tranquilos. Guerrero reveló que él necesita romper el contrato para ir a otro club. Sin embargo, la César Vallejo rechazó su carta de renuncia y tendrá que seguir su proceso con el tiempo establecido. Hola a todos, quiero felicitar al Club de Mis Amores Alianza Lima por sus 118 años de existencia. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.